Se necesita una hectárea por cada megavatio, o sea que para mil megavatios, o mejor, hablemos de las necesidades de Bolivia. Bolivia debería instalar plantas de unos 300 megavatios cada dos años, ahora, para ir cubriendo sus demandas en los siguientes 10 años. Para 300 megavatios de energía solar necesitaría 300 hectáreas de paneles solares.